El mundo de las criptomonedas se reúne en Miami Beach en la conferencia Bitcoin 2022. Cuatro días que permitirán hacer negocios, escuchar a expertos y acelerar la implantación de este token digital. No es casualidad que se celebre en Miami, el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, está considerado como uno de los alcaldes de Estados Unidos más a favor de las criptomonedas. El propio Suárez aseguró que Miami se está erigiendo como la capital descentralizada del mundo. Bitcoin 2022 tendrá entre sus oradores principales a Jordan Peterson, el controvertido psicólogo y autor canadiense, así como la activista norcoreana Jeon Mi Park, una defensora de que las monedas digitales como el Bitcoin podrían ayudar a empoderar a los norcoreanos y permitirles recuperar el poder del gobierno. Gracias por ver el video.